Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada Día Usted se puede imaginar el dolor intenso que siente una pequeñita de tan solo 3 añitos a quien se le está deformando la columna, si ese es su caso, ella sufre de escoliosis hoy queremos contarle su historia porque esta niña necesita toda nuestra ayuda a simple vista es una niña sana, Zaira tiene 3 añitos pero lo que usted no sabe es que su columnita está así al hablar con ella también podemos observar que mucho no le duele pero esto señoras y señores es momentáneo a medida que ella vaya creciendo sus órganos internos podrían empezar a dañarse Lo que ella tiene es una escoliosis de la columna dorsal vea este espacio que ya se muestra como si fuera una inflamación pero es su columna ahí están las radiografías, se necesita conseguir 42 mil bolivianos para el material que hará que esta niña pueda llevar una vida normal es lo que le van a poner, unas varillas de crecimiento con unos ganchos y unos tornillos en toda la parte de la columna su madre sufre, nos muestra esta fotografía cuando ella está pintando, es lo que más le gusta hacer pero si está mucho tiempo en una posición ahí le empieza a doler puede comprimir más antes tal vez de que llegue a la adolescencia o el corazón o el pulmón y bueno dejar de respirar es momento de ayudar, se ha unido la familia, organizan para este fin de semana una kermes y así reunir el dinero nosotros debemos asistir, ya tiene una excusa para pasar tiempo en familia y así también poder apoyar el domingo estamos realizando la kermes, es en la Pando, al lado del hotel Pando es justamente el local se llama Rincón de Colla, los esperamos a todos, por favor si nos podrían colaborar viniendo a comer un rico plato, además son varios grupos que se han sumado a la kermes que van a venir a amenizar el evento será este domingo 13 de octubre, hay que reunir ese dinero y si por alguna razón no va a poder asistir a la kermes, haga un depósito al número de cuenta es por esta pequeñita, con lo que usted pueda ayudar será una bendición para esta familia que tiene la ilusión de que el milagro pueda hacerse realidad estamos reflejando esta historia porque necesitamos su ayuda, su colaboración 42 mil bolivianos necesita esta pequeñita para que le realicen una intervención para que pueda ella continuar con su vida y tener una vida normal en pie de pantalla están los teléfonos y también el número de cuenta para que usted pueda hacer el depósito mira esta niña tiene muchos sueños, muchas actividades por realizar no puede estar en una sola posición porque obviamente le duele la espalda le duele la parte de la columna que está deformada por favor queremos pedirle a usted que tiene un gran corazón que nos colabore a las instituciones, a médicos también especializados en este tema a toda la gente que nos ve en todo el país que pueda dar su granito de arena porque nosotros sabemos que lo vamos a lograr porque estamos cambiando vidas, construyendo futuro cambiando vidas construyendo futuro misión solidaridad brigada al día